El Ministerio de Fomento responde a los diputados nacionales del Partido Socialista que aún no están especificados los proyectos que entrarán dentro del plan extraordinario de inversiones en carreteras y se escuda detrás de los presupuestos generales del Estado de 2017 diciendo que en ellos hay ya una partida para la A43, lo que Rodríguez ve insuficiente pues dotar el proyecto y no ejecutarlo después es, dice, no dedicarle dinero a alguno. La diputada nacional del Partido Socialista por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez lamenta que el gobierno de Mariano Rajoy esté dando largas a los intereses de los vecinos de la comarca de Puerto Llano y Almadén sobre el trazado de la autovía A43 por la opción sur. De nuevo ante una pregunta relativa a la A43 cuando el presidente Rajoy estaba anunciando a bombo y platillo miles de millones de euros para infraestructuras y carreteras en nuestro país cuando desde el grupo socialista le exigimos que se invierta en la A43 y que se ponga en marcha ya esta infraestructura en su trazado sur tal y como lo entendemos los socialistas pues obtenemos de nuevo una respuesta negativa, una larga cambiada por parte del gobierno de Rajoy lo que confirma es que toda la política del señor Rajoy perjudica gravemente los intereses sociales y económicos de Puerto Llano. Esto contrasta con la actitud y con el compromiso del presidente García Paje. A este respecto tanto ella como el parlamentario ciudadroleño José María Barreda han formulado una batería de preguntas al Ministerio de Fomento relacionadas con esta infraestructura a su paso por Puerto Llano y Almadén y la respuesta recibida como explica la diputada socialista ha sido de nuevo negativa confirmando que toda la política del señor Rajoy perjudica gravemente los intereses sociales y económicos de Puerto Llano. Esto contrasta según Isabel Rodríguez con la actitud y con el compromiso del presidente Emiliano García Paje y del Partido Socialista tanto de la provincia como de la región firmes en mantener la prioridad de la A43 y de su trazado sur no sólo para mejorar las comunicaciones sino también para mejorar estratégicamente desde el punto de vista económico y de atracción empresarial. El PSOE tanto en la provincia como en la región en el que claramente mantenemos la prioridad de la A43 y de su trazado sur para mejorar no sólo nuestras comunicaciones sino también para mejorar estratégicamente desde el punto de vista económico y de atracción empresarial.